Música Ese pensado se añore y te pega añeema Nadie hace mila, hoy a poa, el cuece de que Yo en juiré pico, niembra sin pe, mas hay coeta Teña que te pade, niembra sin pase de coeta Música 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 Ese es lluvero como recuerdo, abuelo y cosa Me lloyan ahí, yo que te van de fuga Música Música Ese es lluvero como recuerdo, abuelo yaya yucu A su vientre en hola, no es presión, no es remedio y vi Música 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 Música